¿El coeficiente lo bajaste también? ¿El coeficiente? ¿Qué es eso, tío? Eso no me he enterado yo. Eso qué puñeta es. El coeficiente. No, no, yo no he bajado eso, ¿eh? Dame un segundo que lo bajamos ahora. ¿Dónde está eso, el coeficiente? Acesibilidad. ¿Dónde está eso, tío? En pantalla, búscalo. Pantalla. Viñeta. Ponceo, cantidad de temblor de cámara. ¿Esto qué es? Agusta la intensidad de temblor de la cámara causada por explosiones. Vale, esto ni una. No quiero ni una. No quiero ni una, tú. Ahí está. Mira. Opacidad, densidad. A ver... Grosor, minimapa. La aberración cromática ha quitado también. Vale. Espérate, espérate. ¿Dónde está? Aberración cromática. Fuera. Campo de visión al apuntar. Campo de visión, campo de visión. HVD. Coeficiente, tío. Minimapa. ¿Dónde está eso, tío? No lo veo No lo veo, ¿eh? Vale, aquí en global A pie Ayuda para apuntar soldado Vamos a dejarlo en 75, como me habéis dicho Vale En mando a pie, perdón Ah, vale, a pie Coeficiente Coeficiente Y esto, ¿qué pasa? Esto no se puede quitar, ¿no? No No puedo quitarlo Está como bloqueado Ahora lo hemos quitado, tío Vale Venga, pues vamos a darle caña Póntelo a uno No me deja No me deja moverlo 14 y 16 van ya, tío Joder Píjate, píjate, píjate Que me matan Oh, la he cagado de liarle Uy, madre mía Que había otro, tío, ahí Había otro, chaval Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Que empezamos bien Matando a dos Me da mucho gracia que no se metan en patrulla, tío Meterse en mi patrulla Puñeta Estoy solo Odio eso, eh Tengo gente de mi izquierda Aquí tengo gente, creo Listo Ya no tenemos Luego te lo activas en la ayuda de soldado Que te está arriba de coeficiente Y lo pones en uno Vale ¿Y eso para qué sirve, tío? ¿Eso para qué sirve? Lo del coeficiente Hay que ganar la partida Es cierto, pero también me gusta mucho, tío Se centra mucho dentro del barco Y me mola Coño Hostia No me lo esperaba, tío No me lo esperaba tan cerca, tío Que va, que va Me van a matar No, bueno Para ayudar a la fluidez del traqueo Cuando hay dos enemigos Amigo Amigo mío Vamos para allá corriendo Esta piña puede ser buena, eh Yo creo que esta piña iba bien Lo que pasa que no Vale Vamos a intentar pillarlo por las espaldas Si podemos, ¿no? No hay nadie, eh Tenemos el control de la batalla No bajéis el ritmo La música voy a tener que quitarla, eh Porque me quita el sonido de los pasos También Bueno, quitarla Bajarla un poco Con bajarla me conformo Están todos afuera Si fuese médico, tío Nadie? Oye, hay gente Hay gente Otro lado, otro lado Va, piña, va, piña Bueno, y ese tío Está ahí, matarlo Por Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Ay, socorro, socorro! ¿Qué cojones, tío? ¿Y otra vez ahí? Estoy marcando, capullo Te estoy marcando, tío Pero, ¿ellos lo ven? ¿O no lo ven? Es que no sé si yo soy retrasado mental ¿Ahí no ven eso? Que te marco por algo, hijoputa Madre mía, tío Qué inyecto, tío De nota El enemigo nos acaba de arrebatar El control de la batalla Se va a salir todo el mundo aquí El capullo este Nos hemos puesto por delante de los enemigos Ahora controlamos la batalla Hay gente, hay gente aquí Y hoy me quedo Al final todo lo que te digo Es para la fluidez de la ayuda de apuntado Y del juego Ah, eso está de puta madre, tío Eso está genial Mi equipo no está haciendo gran cosa, eh La verdad Uf, qué de lejos, tío Me he tomado por culo, parezco Pero bueno Ya no tenemos ventaja sobre el enemigo Míralo Míralo Los notas ahí todo el rato tumbados, tío Como perra Qué asco de tío Tenemos el control de la batalla No bajéis el ritmo No se puede bajar el ritmo Los enemigos se han adelantado Y ahora nos llevan ventaja Nos hemos puesto por delante de los enemigos Ahora controlamos la batalla Matadlo, matadlo, matadlo Buenísima Otro más Bien Genial Vosotros Madre mía, pero cuánta gente me ha cargado ahí Oh, dios mío Mierda Recargando Oh, my God Madre mía, que no paro de matar Tiene que haber gente Tiene que haber gente Mira de aquí Madre mía, que me acabo de sacar Dios santo de mi vida Por favor Por dios mío Por dios Habéis visto todo eso, chaval Me he cargado Yo que sea cuánta gente me ha cargado Vamos Tiene que estar ahí todavía Tiene que estar ahí todavía, eh El otro No No Madre mía Hostia, chaval Qué locurón, tío Vamos a apuntar el clip Porque este clip se merece Madre de mi vida Lo que me acabo de sacar Por favor Por favor, chaval Me he cargado como 5 o 6 tíos ahí Vamos Es que no paraban de salir, eh No paraban de salir los notas, tío Increíble ¿Dónde están? Se me ha hecho mucho daño el cabrón A ver, espérate Vamos a tirarle una granada Qué raro que no esté el tío ahí, eh Habrá aburrido ya de estar ahí, ¿no? Qué cabrón Otro menos Nada va, píllala Descargando Están aquí Tienen que andar arriba los notas Ah, pues no Me dejaron por mentirosos ¿Dónde están? Hola Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Otro más Y otro Vale, vale A ver, siguen apareciendo todos ahí Otra vez, de nuevo Nada va Píllala Ese ya no lo cuenta ¡Está recuperando! Tío 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 Qué perro Cabrón Tío Qué perro Ay Está recuperando el tío Vale, da igual Esos dos En teoría deberían de estar muertos Porque vamos 111 a 101, eh Tampoco vamos ganando de por mucho La verdad Equipo de infantería enemiga A 50 metros de mí Vamos a entrar Vale Vale No Me ha cogido recargando Tío Me cago en la puta Macho Qué asco Qué puto Qué asco Coño Me ha cogido recargando Tío 118 105 Me daría mucho coraje Perder la partida La verdad Me daría muchísimo coraje Vale Granada Granada Píllala Flota Me ha cogido 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 Vamos a venir, vamos a venir Van a venir todos por aquí, lo estoy viendo venir Vamos a venir Madre mía, ¿qué hay gente aquí, socio? Madre mía Ahí No, ostia por la pala, tío Por la puta espalda, macho Vaya pena, hermano ¿Te puede creer eso no es mal? Por la espalda 143 a 120 Bueno, vamos bien Sacamos 20 bajas, pero bueno Vamos a volver, ¿sisto? ¿Qué es eso? ¡Pillala! ¡Pillala! Tienen que andar por aquí las notas ¿No? ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Cargando! Tengo gente, ¿eh? Vale, a ver si le podemos dar la vuelta ¡Ah, 15 de nutrio! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Lejeña! ¡Lejeña buena! ¡Chaval! Pero bueno, ¿y ese hombre? Esa pregunta del millón, ¿eh? ¿De dónde me ha aparecido ese hombre, tío? ¡Nada va! Vale, se sigue, se sigue ganando Mucha gente... ¿Le podemos pillar por la espalda? ¡Dios, gilipollas! Otro más... Madre mía, hay otro más... ¡Tengo que recargar! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡No, tío! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Hemos reventado, tío! ¡Hemos reventado, tío! ¡Victoria! ¡Vaya partido, chavales! ¡Hemos hecho aquí! ¡56! ¡56 kills, chicos! ¡56 kills! ¡Y 10 muertes, tío! ¡Mi mejor partida de Battlefield, tío! ¡Mi mejor puta partida de Battlefield, chaval! ¡Increíble, tío! ¡Guau!